Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las de oros y el rey de bastos en las lecturas del tarot. El as de oros representa oportunidades financieras, éxito material y la manifestación de riquezas y abundancia. Esta carta sugiere un nuevo comienzo en términos de finanzas, negocios o proyectos materiales. También puede indicar seguridad y estabilidad en el plano material. El rey de bastos simboliza liderazgo, determinación, pasión y energía. Esta carta muestra a una persona impulsiva y enérgica, con una fuerte voluntad y un espíritu emprendedor. Representa la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas, así como la capacidad de inspirar a los demás. Cuando estas dos cartas aparecen juntas en una lectura, sugieren que es el momento de tomar la iniciativa en términos de oportunidades financieras. Puede indicar la necesidad de liderar con determinación y pasión en proyectos materiales o financieros. En el amor, esta combinación puede representar una relación apasionada y próspera, con ambas partes comprometidas a lograr el éxito juntas. En resumen, la combinación de las de oros y el rey de bastos resalta la importancia de tomar la iniciativa en términos de oportunidades financieras y liderar con pasión y determinación. Ya sea en los negocios o en el amor, la energía emprendedora y el compromiso son clave para el éxito. Gracias por mirar.